de las 168 libras, y la búsqueda también, querramos o no, de Saúl Canelo Álvarez. Sí, el interino de Benavidez ha sido por un motivo distinto al interino de Janivek. El de Janivek fue porque Janivek era mandatorio, le ordenaron pelear contra Andrade, Andrade dijo, bueno, sí, pero no, pero sí, espera que subo a 168, que no sé si me quedo en 160, y dijeron, mira, le ponemos un interino a Janivek porque no puede estar esperando toda la vida, y después ya vemos qué hacemos contigo. Y este otro, el de Benavidez y Lemieux, es porque Benavidez quería enfrentarse a Canelo, quería que el nombre sea mandatorio, era el número uno del ranking del consejo. Pero, claro, Canelo tiene cuatro cinturones de las 168, y no puede hacer todos los mandatorios todos seguidos, porque no tendría vida, no podría hacer nada más que eso, que pelear contra Mandatorio, no podría ni ir al supermercado siquiera. Entonces, han ordenado a este interino, entre los dos primos clasificados, Benavidez y Lemieux, para que haga tiempo, y Canelo pueda tener un poco de soltura. Y el ganador, paulatinamente, lo pueden nombrar mandatorio, Julius, el ganador del día de hoy. Sí, antes o después, se ha nombrado mandatorio el ganador de este combate. Señoras y señores, junto al profe Carlos Ceruste, Julius, Julián, y les habla Levi Luna, aquí está Magdaleno de pantaloneta negra, de azul Valencia. Profe, estoy esperando una victoria con brío de parte de Jesse Magdaleno en este combate. Mirá, salió con todo, porque metió no muchas manos, pero todas con mucho poder. Está ahí bailoteando, la derecha adelantada, y me parece que tiene muy malas intenciones hoy. Me parece que está decidido a terminar rápido con esto. Sí, a Magdaleno, a Jesse le gusta mucho acabar cuanto antes los combates. Además, viene con un mal recuerdo, por decirlo de algún modo. En su último combate, que lo tuvimos en ESPN Knockout, Jennifer Vicente, su rival, le conectó más golpes bajos que golpes normales a Magdaleno y acabó ganando Magdaleno por descalificación en el décimo round. O sea, que dirá, a ver si acabo con esto rápido, no siento que voy a pasar lo mismo, que casi me quitan el carnet de padre en el combate ese. Otra vez, no. Primer asalto de la pelea, aquí están en el centro del cuadrilátero, ambos peleadores. Entonces, Valencia, peleador zurdo, al igual que Magdaleno. Jesse, ahí está a la derecha con fortaleza en este primer asalto del combate. Otra más, ¿eh? Sí, salió decidido el hombre. Aquí estamos con el ansia de ver a Hannivic, a Linhanala, pero antes, aquí está la presentación también de Magdaleno, sacando la derecha ahora. Recibiendo los bombazos ahí, Valencia. Trato de cerrarse, Julius, pero yo creo que ha hecho un buen trabajo en este primer asalto Magdaleno con sus golpes curvos y moviéndose también en el cuadrilátero. Sí, está muy rápido y además es bastante más hábil que su rival. Y en zurdo contra zurdo es como un combate de derecho contra derecho. Es lo hábil que seas, no cómo se puede usar los ángulos. Y Magdaleno es mucho más hábil que Valencia. Lo busca Valencia, trata de dejarlo en la esquina, pero se sale inteligentemente. Profe, aquí Magdaleno mostrando su colmillo también, porque este es un hombre que tiene 28 y 1, Profe. Sí, señor. Y se está yendo una primera vuelta más que interesante. Vamos a ver. Termina el primer asalto del combate. Recuerden que se nos viene Carlos Valderas. Valderas ayer pesó 132 libras. Rubén Cerveras, 130.8. Combate en el peso Junior Ligero. Que se viene a continuación acá, a través de Star Plus, en vivo para toda Latinoamérica. Ahí está la esquina de Jessy Magdaleno, con Kevin Berry, Mike Bassel y Taylor Berry también. Un rincón tranquilo que habla lo necesario. Cosa que viene muy bien a veces, sin tanto brillo. A veces muy bien, Profe. Cierto, totalmente de acuerdo. Vamos entonces para el segundo asalto de la pelea. Revisamos la tarjeta del Profe Carlos Irustán. 10 a 9 para Magdaleno. Metió manos muy interesantes, muy sólidas. Se va para atrás a veces con un bailoteo, pero vuelve siempre. Y vamos a ver qué hace y qué puede lograr Valencia. Que hasta ahora ha estado supeditado al ritmo de Magdaleno. Julio se ve muy, pero muy clara la ventaja de la experiencia de Magdaleno. Pero también debemos decir que tiene mucha velocidad. Ha venido aquí muy bien preparado a este combate. Yo la verdad lo de la experiencia no lo veo. Lo que veo es que Magdaleno es mejor y más rápido. Así de simple. Que Valencia se tiene que dar cuenta de eso. Y boxeando no va a ganar el combate. Lo que tiene que hacer es llevar esto en plano físico. Echarse encima de Magdaleno, abrazarle, moverle, cansarle, pegarle, darle a con una mano y pegarle con la otra. Ese tipo de cosas. Aprovechar su físico, que es en lo que es superior a Magdaleno. Exactamente. Una tremenda recuperación. Ayer Valencia pesó 126.8. Incluso, profe, menos de lo que pesó Javi Magdaleno, 127.2. Y allí está Valencia tratando de achicar los espacios. Les voy a recordar un poquito esto a la pelea del macho Araujo, ¿no? Uno persiguiendo, pero a veces en línea recta y otro retrocediendo y lanzando, en este caso, muchas más manos, mucho más sólidas que lo que hizo Cabrera, pero no se puede estar comparando. Pero hay una cosa ahí entre uno que busca y otro que espera y manda las manos. Combinación de manos. Esa es la diferencia, profe. La calidad de los golpes de poder y la velocidad con puntería. De parte de Magdalena en comparación a Cabrera. Son diferentes peleas, pero las actitudes son uno buscando y el otro esperando para contragolpear. Lo que pasa es que acá Magdaleno no espera para contragolpear. Se busca y al mismo tiempo, cuando le conviene como ahora, un par de pasitos y se queda lejos del rival. Apuntando con su pie derecho, vuelve a fallar. Lo está midiendo Magdaleno, le pasa muy bien, lo espera, hace su cintura y el golpe pasa por los aires. Claro. Segundo asalto del combate. Y está, combinación de manos con la derecha llegando ahí. Dando más poder. Magdaleno en este asalto. Sí, ese gancho de derecha siempre ha sido uno de los mejores golpes de Magdaleno. Y ahí está bailoteando, lo descoloca Valencia. Oye, profe. No logra cortar un paso. Ahí está el intercambio de golpes. Peligroso Magdaleno en la esquina. No tiene mucho tiempo que perder Magdaleno. Tiene 30 años de edad. Por cierto. 141 rounds en total en su carrera. Favorito en las apuestas. El día de hoy, menos 1.250. Jessy Magdaleno en su casa. Está unos minutos ahí del río Sur. Escenarios importantes del boxeo, profe, por mucho tiempo. La Copa de la Olimpica Auditorium fue un escenario casi obligado para grandes peleas en los 70, profe. 60 y 70. Recién cuando ustedes estaban hablando de, o estábamos hablando de Oscar de la Hoya, yo me acuerdo de haber estado presente en ese estadio cuando ganó su primera corona mundial frente a Jimmy Bredal. Y allí estaba, por supuesto, manejando la conferencia de prensa, el ya legendario Bobar. Sí. Ya en ese momento legendario. Ya era una leyenda. Vamos para el tercer asalto del combate. Revisamos la tarjeta del profe Carlos Irustá. Una nueva ventaja para Magdaleno, que con esos pasitos al costado y ese bailoteo, sin embargo, luego se planta y empieza a matar las manos. Ha metido algunos uppercars realmente envenenados ante un Valencia que sigue avanzando, pero no sé si me equivoco, pero me da la sensación, por lo menos, de que está perdiendo un poco de convicción, porque los golpes de Magdaleno son muy sólidos. Y está siempre en línea de ataque, aunque esté retrocediendo. Ahí está Magdaleno siempre moviéndose. Julius, podemos decir que el MGM Grand es como la arena icónica de la Pegas. No solo de la Pegas, una arena icónica en los Estados Unidos para combates importantes. Después del Caesars, cronológicamente. Cronológicamente, con el Caesars atrás, donde también peleó Sugar Ray Leonard. Pero después el MGM como que tomó esta feta muy fuerte con pelea de Mike Tyson, incluso de Oscar de la Hoya. De una manera bastante, bastante fuerte. El Mandalay también estuvo muy fuerte en algún momento. Las Vegas ha ido moviéndose de unos a otros, de unos casinos a otros, la escena. Entonces, es más icónico Las Vegas en sí mismo que cualquiera de los recintos. Aquí está. Magdaleno no se mueve de su plan de trabajo. Amar inteligentemente ahí contra las cuerdas. Sacando el colpillo aquí, profe. Que tienen mucha más memoria que yo, pero yo estuve en alguna velada que organizó Don King y hacía un desfile de celebridades en la misma noche. Tito Trinidad, Frankie Randall, Julio César Chávez. Hacía cuatro o cinco peleas de campeonato en una misma noche. Incluyendo además, por otro lado, hablando del MGM, nada más ni nada menos que Mike Tyson. Así es. Metió una buena mano derecha ahí, Magdaleno. Probablemente el mejor golpe de este asalto. Aquí está Valencia metiendo presión. Esa mano ahí al costado. Eso ahora no le hace mucho daño a Valencia, pero dentro de cinco minutos se va a acordar de esa mano. Y mañana también. Y mañana. Tercer asalto del combate. Cuando se dirige. Vean cómo se mueve y se defiende Magdaleno. Me ha gustado también su actitud defensiva. Y oíste cómo gritaba la gente. Contentísima porque en ese momento Valencia hace diez segundos ha matado todas las moscas que habían ganito. Y lo que desgasta eso, profe. ¿Qué está? Magdaleno. En el tú a tú. La izquierda ahora. Termina el asalto. Sí, profe. Y hoy día, obviamente en combinación con los Golden Knights, con el UFC. La arena T-Mobile también ha tenido una mayúscula presencia en el boxeo. Una arena que podemos decir que Saúl Canelo Álvarez la inauguró en boxeo. Sí, claro. De hecho, ha hecho ya, bueno, sí, ha perdido la cuenta, pero hizo unas cuantas peleas ahí. Muchas peleas ahí. Sí, es el recinto favorito en Las Vegas, de Canelo Álvarez y Conor McGregor. En Las Vegas. Así mismo es. En Las Vegas. Y si salimos de Las Vegas, el Madison Square Garden. De pie, señores. De pie, señores. Nos preparamos entonces para el siguiente asalto. Lo que es entrar al Madison, ¿no? Una nueva ventaja para Jesse Magdaleno que está dominando esta pelea prácticamente a voluntad ante un Valencia que está ahí buscando, pero no logra, más allá de una mano que tira, porque Magdaleno es muy superior en cuanto a los desplazamientos, en cuanto a la velocidad y la actitud. Ahora trata de golpear con el jab cerca del plexo Magdaleno. Lo ha medido toda la noche, lo estudió muy bien, buen scouting de su equipo y de él, que se puso a ver el video, cuando Valencia tira su mano más importante y él pasa el golpe la mayoría de las veces, Julius. Sí, también tanto como el video es la técnica en sí misma y la velocidad. Magdaleno es mucho más rápido y mejor boxeador que Valencia, entonces le agarra el timing más fácil, le puede hacer bien las esquivas y sobre todo le puede pegar esos dos golpes rectos con la mano izquierda que de aquí a un par de rounds se empezarán a notar en el rendimiento de Valencia. Cuarto salto del combate, saca la mano derecha ahora Magdaleno, falla Valencia. No se equivoca tanto en la distancia, Magdaleno. Cuidado con el cabezazo ahí. Una vez fui al gimnasio donde entrenaba Magdaleno y ahí estaba el cepillo Casamayor en ese mismo gimnasio. Ahí en la Pegas. Combinación de manos, lo hace fallar demasiado, tiene que salirse de la esquina Magdaleno. Y lo hace muy bien y lo sale atacando. Y lo hace atacando que es muy importante. Sí señor, con dos izquierdas cruzadas en la cabeza. Su cintura es bastante sobresaliente. Para Jessy Magdaleno, con su público presente, Julius, que resulta más sabroso cuando tenés el respaldo ahí de tu casa. Siempre gusta cuando le pegas al otro el jale, en vez de que te apucheen. Cuarto asalto de la pelea. Y está la derecha limpia que llega al rostro. Es el intercambio de golpes. Ahí está. Muy bien ahí en el cierre Valencia. Vámonos. En el toma y daca con 220 voltios. Termina el asalto. Muy entretenido, por cierto. Saliste de las cuerdas. Lo primero que le dicen al llegar a la esquina a Jessy Magdaleno. Eso no es negocio. Nunca ha sido un buen negocio. Profe, quedarse en las cuerdas. Yo creo que no. Salvo cuando el que peleaba era el Camilo López. Bueno, a Mujová tampoco le dio mal resultado en su combate más recordado. Sí. Pero estamos hablando de personas nacidas en este planeta. Por favor. Doble jab, Julius. El troficio, el solo, el doble jab. Cuando pegó contra la de Valencia. Cerró bien Valencia, pero no le alcanzó, ¿no? Pero por lo menos tuvo... Sí, fue con mucho el mejor hecho Valencia. Un cambio... Sí, sí. Un cambio no de actitud, pero sí de productividad. Igual para mí creo que lo había ganado, lo ganó Magdaleno, pero logró meter en sus manos Valencia. 40-36 la tarjeta del Profe Carlos Irustá. Preparándonos para el combate estelar el día de hoy. Hanibik Alimhanala contra Danny Dignan. A 160 libras. Siempre Valencia al frente. Como bulldozer. Sí, sí. Magdaleno se ha recreado mucho en el round anterior, el Sivas. Y cuando un rival viene para adelante, lo que tienes que hacer es pegarle. ¿Cómo le vas a frenar? Si le esquivas, sí, pues te lo vas a pasar bien de esto de, mira, no me pega ni una. Que no me pega ni una. Pero al final te las va a pegar. Está sacando la derecha ahora Valencia. Y es sin Magdaleno. Con suficientes recursos para ganar este combate. para ganar asalto por asalto, Profe. Sí, ahí me curva ahí al cuerpo. Tremenda derecha el cuerpo. Tremenda. Izquierda por arriba ahora, usando bien las variantes. Magdaleno buscando su victoria número 29 en el boxeo profesional. Y es si, Diego, pareja de hermanos notables de la Pegas. Los hermanos se pusieron de moda, Profe. Parece que sí. Y si son gemelos, pues tuvimos, estamos en una época donde dos parejas de gemelos, campeones mundiales al mismo tiempo. Ah, que uno de ellos dejaron de ser campeón y todo eso. Pero, Germel y Germal, campeones. René y Félix Alvarado, uno de las 108 y el otro de las 130, campeones mundiales nicaragüenses. Yo no sé si se vuelva a repetir eso, Profe, en la historia de Nicaragua, pero en el futuro va a ser muy difícil. Una pareja de gemelos campeones mundiales. Si en el boxeo en general es difícil, ahí está, Valencia, hacia el frente. Sí, porque gemelos no ha habido tantos, ¿eh? Los dos que has comentado, los Galaxy, que eran gemelos. Los Galaxy. Y yo creo que ya no hay más hermanos, sí, hermanos, hay varios. Hermanos, gemelos, gemelos, yo creo que no hay más. Ahí está, la combinación de manos. Con el boxeo en reversa, Magdaleno. Último 10 segundos de este asalto. Termina el round. Sí, porque estaba pensando ahora, y los Tunes Sullivan estos de 1905 o por ahí, ellos decían que eran campeones, pero la otra gente decía que no, que no eran campeones. Entonces yo creo que no les podemos contar. Bueno, no nos vamos a meter a esa discusión, ¿verdad? A lo mejor si fueron, a lo mejor no. Pero sí, no es tan fácil que una pareja de gemelos sean campeones mundiales. Lo bueno es que nosotros pudimos verlo, Profe, en esta época. Efectivamente. Creo que alguna vez, no sé si escuché bien o no, de los Galaxy, que decían que se empezaba uno y después peleaba el otro. Pero no sé, no estoy seguro. No tengo ningún Vox Reck a mano. Uy, Profe, yo creo que eso tiene que ser de leyenda urbana. Porque si no, había peleado siempre Kausai y habría ganado todas las veces en los dos lados, ¿sabes? En los dos récords. Y perdió Kau Kaur. Pero así decía. Para el siguiente asalto, el sexto de este combate, junto a Julius Julianis y el Profe Carlos Cirusta, en vivo y directo para toda Latinoamérica. Latinoamérica. Ahí está la tarjeta del Profe. 50-45. Magdaleno, sí, sigue aumentando las ventajas. Pero al mismo tiempo da la sensación como que a lo mejor estamos, o yo por lo menos estoy pidiendo mucho, pero da la sensación de que podría, no sé, ponerle un poco más de énfasis a la pelea. Porque en este round pasado bailoteó mucho, metió manos, pero no tuvo la productividad de otro. Está bien, estamos en el sexto, vamos para el octavo, puede ser, pero caminar en reversa a veces puede cansar, pero no creo que Magdaleno canse. Es que a Valencia no la han noqueado nunca. Ha perdido seis combates, pero no la han noqueado nunca. Y ha peleado contra pegadores. Es a lo mejor Magdaleno, a partir del tercer o cuarto round, se ha dado cuenta de que no, que a este tipo no le sirve. Que para noquearle me tengo que jugar aquí el tipo, pero de verdad. Y en cambio, si le boxeo le puedo ganar sin recibir este mismo daño. Para mí Magdaleno está haciendo la pelea correcta. Y en base a lo que dice Julio, bueno, le he pegado a este hombre mis mejores golpes. Entonces durante el combate, hace tu ajuste y decir, bueno, le conecté abajo, le conecté arriba, está muy fuerte, está grande. Bueno, entonces debo seguir haciendo mi boxeo. Desde ahí, desde esa distancia, profe. Sí, porque para él no deja ser una distancia medianamente segura, más allá de que Valencia sigue avanzando permanentemente, y tal vez, tal vez el negocio también estaría un poco más, trabajar al cuerpo, porque evidentemente, como dice Julio, Valencia es un tipo que aguanta, aguanta y no se puede esperar un knockout fácilmente con un tipo así, ¿no? Sexto asalto de la pelea. Ahí está. Lo empuja ahí Magdaleno. Parte del colmillo, sacando a la derecha ahora. Completo pactado a ocho rounds. Le dicen a Jessy que levanten los golpes, ¿verdad? Sí, yo no lo vi, pero valentemente hubo un golpe en la pierna, ¿no? Muy bajo. Tiene 31 años. Valencia. De Culiacán, Sinaloa. Ahí está la derecha ahora, moviéndose, circularmente. Ahí está. Último 10 segundos, profe. Aquí está Magdaleno. Contra las cuerdas, él decía amarrar, aquí va a sonar la campana. Valencia ha ganado cuatro de sus últimos seis combates. Viene de unos contes, producto de un cabezazo. Pero vamos a ir a la esquina de Jessy Magdaleno. Pero aprovechamos para decirles también que tendremos un super combate el día de hoy, en la categoría de las 135 libras. Jamal Herring contra Germain de Tecnician Ortiz. Combate para chuparse los dedos. El día de hoy, pleito semiestelar de la noche. Atrevemos la panorámica de esta ciudad, la capital del entretenimiento, profe. Aquí estamos como del Treasure Island, como de una vista del Treasure Island hacia, en dirección al MGM. Hablaba del Cesar Palace. Ahí se peleaba al aire libre, ¿verdad? Claro, por supuesto, en la famosa playa de estacionamiento. Allí pelearon, por ejemplo, Hagler y Leonard, o Leonard y Hagler, por ejemplo. Con la primera edición de Julio César Chávez, con Oscar de la Hoya, entre tantas otras, ¿no? Muhammad Ali, incluido. Ali Holmes. En aquellos tiempos, era muy usual las peleas al aire libre. Han dejado de suceder tanto, Julius. Se me viene a la mente el combate de Manny Pacquiao contra Jeff Horn, ¿verdad? Un poco más para acá, pero es como que han ido desapareciendo las peleas al aire libre. No, me hace 15 días hemos tenido más contra Spence al aire libre en un estadio. Así lo hace 15 días, además. Dallas Cowboys. Pero ese es un estadio cerrado, Julius. Bueno, hace un poco más te hemos hecho a Fury contra White en Wembley, que tiene que tener pecho, ni tiene nada. y la de Castaño y Charlo. Y la de Castaño y Charlo tampoco tenía pecho en Castro. Son, en Las Vegas no lo hacen porque no hay ningún casino que tenga un estadio al aire libre. Y si lo haces en el parking, no puedes tener a la gente, o sea, está lejos de la zona de las máquinas y las playas y todo esto. Y lo que interesa es que la pelea se haga cerca de la zona de máquinas traperras y mesas de blackjack y todo eso para que la gente de la que sale a comprar una bebida de la pelea se quede. Gaste dinero ahí y vuelva y todo eso. En el caso del Caesars era prácticamente dicho con elegancia una sola puerta por la cual uno accedía al fondo al pavilion cerrado y más adelante a la playa de estacionamiento pero para salir había que pasar forzosamente por el lobby central donde estaban las mesas de ruleta sobre todo. Claro, esto es el casino para entrar en el T-Mobile por ejemplo la forma más sencilla es pasando a través del NGM cruzando toda la zona de mi juego y algunos se entretienen el camino y llegan algunos se pierden la pelea entera no llegan no llegan más séptimo asalto del combate señores ahí está la derecha ahora de Magdaleno en el centro del cuadrilátero esto no va a variar Julius aquí va este es el el mismo script sacando la derecha con velocidad Magdaleno y si le ha dado resultado así pues así va a cerrar el combate Magdaleno y sí y también respecto a lo de opciones exteriores o interiores sobre todo en Las Vegas te da mucho más facilidad a la hora de la producción hacerlo en pues eso en este recinto o en el T-Mobile en el Mandalay en la zona que tienen ya habilitado de siempre para producirlo que en un exterior que tienes que habilitarlo tienes que cerrar el equipo en las cámaras llevar todo el equipo de luz es mucho más la producción por eso tienden a hacerlo aquí sí y además el factor clima por ejemplo en Las Vegas ahora mismo hay mucho calor termino el séptimo asalto profe esta pelea tiene una sola cara Magdaleno está haciendo un buen trabajo está aplicando muy bien su campamento en el cuadrilátero aplicando muy bien su plan de pelea que me parece que es el correcto probablemente estaban buscando cómo probar qué tanto podía aguantar Valencia pero le demostró que le puede aguantar los mejores golpes entonces mantenés tu plan de pelea si se mantiene todo igual es casi como en los viejos tiempos diríamos con papel carbónico porque en realidad Valencia busca insiste pero siempre le falta algo porque Magdaleno no se lo da por ejemplo el espacio o la pelea franca porque Magdaleno se mueve muy bien a los costados elude la mayoría de los golpes de poder y al mismo tiempo cuando contragolpea llega con mucha precisión y de esta manera casi con comodidad para Magdaleno llegamos al último round octavo asalto y último de este combate Jesse Magdaleno contra Edivalencia doctor de sangre mexicana uno de Culiacán el otro de Las Vegas Magdaleno sacando la derecha ahora siempre nos ve una reina profe siempre una reina estamos nosotros la reina Ceci Comunales sí señor que estuvo en la previa de la pelea Charlo Castaño la semana de la semana pasada exactamente aquí estamos un saludo para ella y qué bien que anduvo Maravilla como conductor la verdad la pasamos muy bien con Marcelo Domínguez Cecilia y Maravilla que la verdad se plantó ahí y condujo bueno no vamos a descubrir ahora Sergio Maravilla Martínez frente a un micrófono ni a una cámara ahí está metiendo presión Valencia el uppercut último round del combate señores saca a la derecha Magdaleno no va a arriesgar nada en este último asalto Julius Magdaleno no Magdaleno ya a nadar y guardar la ropa porque lo que decíamos lo que hará este tipo no le noquea ha ganado los 7 anteriores y esta pelea tampoco es que le vaya se esté jugando su futuro que tenga que lucir excesivamente bien para algo futuro ni cosas de esas no está jugando en el sentido de que si pierde se acabó su carrera prácticamente pero ganar Maricolari va a dar lo mismo aquí está Valencia trata de golpearlo al plexo ahí Magdaleno la izquierda ahora usa sus piernas elegantemente en vez de nada Magdaleno a pesar de todo pero ya está el destino la pelea el cambio de golpe cuidado con ese bombazo de derecha que pasa cerca y Magdaleno ha hecho todo el acampamento con Memo Heredia es la primera vez que trabaja con Memo y la verdad se le ve bastante fresquito en este octavo round se le ve bien físicamente si muy solvente además a la hora de trasladarse del hijo de hilátero de enviar los golpes de contragolpe porque incluso ese bailoteo durante ocho rounds hay que hacerlo si ahí está la izquierda ahora que se queda en el antebrazo combinación de manos termina la pelea y Jesse Magdaleno no debería tener problemas para agenciarse la victoria el día de hoy en el Resort World de Las Vegas Nevada lo que sería su victoria 29 de por vida para Magdaleno y la derrota 7 para Eddie Valencia de Culiacán Sinaloa México hablando de estadios cerrados un apunte breve se acuerdan desde Fan Man el que entró con un una hélice en la espalda y cayó sobre el ring en una pelea de Hollywood por supuesto profe y además si se me había olvidado alguna vez el otro día me puse a ver los Simpsons y le vi por ahí a hacer la misma ammo solo que me da aterrizar sobre la gente bajaba y subía a Homer para arriba cuando llegó el solo menos bonito le dijeron de todos los los de security es que ese momento fue la gente cuando lo ve ahí claro no tiene el contexto de lo que sucedió es que cayó prácticamente encima de la mujer de Rick Bow de la esposa además que se tiró desde el frente el Flamingo me parece no estoy seguro de eso fue una cosa muy extraña sí creo que fue del Flamingo sí cayó en la primera fue muy impactante ver a esa persona mira nuestro amigo Ryan Scalia está ahí en la esquina lo estamos viendo ahí en la esquina de Magdaleno y está Sam también Zotowski tan poco acabo con ningún descubrimiento todos los rounds 80 72 el peligroso acaba de ganar se volvió todo un peligro para Eddie Valencia a lo largo de 8 asaltos y agencia su victoria número 29 el día de hoy una categoría una categoría interesante también el boxeo